La que dio vida a mi amor La que dio vida a mi amor Era su boca una flor y su talla es una palmera Sobre su frente hechicera pareciera que una estrella Derramara su luz bella y en su mirada lo sana Si hasta el sol de la mañana se reflejaba con ella El día que tú me olvides me iré del pago cantando Las ambas que me enseñaste bajo el alero del rancho Las ambas que me enseñaste bajo el alero del rancho Las torcasitas del campo tendrán que llorar mi ausencia El día que yo me vaya en busca de otra experiencia El día que yo me vaya en busca de algo ferido Y el canto de aquella zamba hará presente tu olvido ¿Dónde está mi corazón? Que se fue tras la esperanza Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar Diré al caballo adelante y el alma tira pa' atrás Diré al caballo adelante y el alma tira pa' atrás Quería ser bueno y un día corazón me traicionaste Porque al besar sus labios comprendí Que no me amaba, que no me amaba Que me engañaba Maldito corazón, corazón ¿Qué te propones? Recuerda que mandó sin piedad mis ilusiones No quiero que la nombres nunca, nunca Maldito corazón, ¿qué te propones? No quiero que la nombres nunca, nunca Maldito corazón, ¿qué te propones? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!